Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, gracias por pasar a ver el vídeo. Bueno, hoy me ha dado el puntazo, ya lo había comentado en varios vídeos con vosotros y me ha animado y vamos a hacer un viajecito corto en Eurotras Simulator 2. Es un juego, más que un simulador como tal, de camiones. Además mola mucho porque está muy abierto de cara a modificaciones, añadidos y bueno, pues se tiene una comunidad detrás que trabaja un montón. Nos dan un montón de mods nuevos, cada dos por tres, actualizaciones, añadidos, mapas, o sea, es tremendo. Y bueno, la verdad que como os decía, no es un simulador al uso, es un juego que intenta acercarse un poquito al mundillo del camión, el camión europeo, que es importante. Yo le veo ciertas diferencias importantes con el camión americano. Y bueno, en ese sentido, nada, por cierto, que lo he dejado aquí preparado a la vista del éxito para poder meter en el vídeo anterior, me refiero, vale, en el unboxing y análisis que hice del aro de Fanatec, el Formula Carbon, vale, que aquí le tengo. Vamos a ver, ha habido mucho cachondeíto entre bambalinas en privado sobre cuando intenté meter el aro que tuve que empujarlo con el pecho. Voy a hacer la aclaración que tardamos un segundo. Bien, yo utilizo un Will Stand, vale, si lo empujo lo muevo, no es un cockpit. Y luego además, se me olvidó por completo comentaroslo, es importante que en los rodamientos del Quick Release echéis un poquito de grasa siempre en el aro, vale. Os lo voy a acercar y lo vais a ver bien. Si os fijáis por la parte de dentro, veis aquí, a ver, aquí y aquí, vale. Si voy girando veréis que hay varios rodamientos, vale. Pues es importante que esos rodamientos les deis un poquito de grasa. Yo, por ejemplo, utilizo grasa de litio, vale, que se puede comprar una ferretería. Y ya con eso se desliza bastante mejor el aro, porque además tanto se me olvidó hacerlo como comentarlo en el análisis, vale, que es más que recomendable, vale. En el caso de cuando juego a Euro Truck Simulator 2, utilizo el aro, el CSLP1, vale, que está enfocado a Xbox. Es un aro que es de plástico, viene con los mismos botones que tiene un mando de Xbox y las levas, vale. Sí que es verdad que en Euro Truck Simulator, pues hombre, se echa en falta tener más botones a mano, vale. Cuando a Emilio le dé la real gana hacerme algo, porque le pedí a un volante de Scania con la impresora 3D, hazme una consola con botones. Se anima mucho, pero luego se me viene abajo. Entonces, bueno, ahí andamos. Estoy por enviarle un jamón, pero creo que dado el caso me lo comeré yo antes. Lo siento, Emilio, son los vicios, vale, por preferencias. Así que nada, bueno, como os comentaba, vamos a hacer una vueltecita en Euro Truck Simulator, dame un segundín, que me mire un par de cosas que no se me olvide. Vale, 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 perfecto. Bueno, pues como os comentaba, nada, vamos a pasar a Euro Truck Simulator. Vale, en principio, pues nada, lo único, pues vamos a hacer un viajecito. Y además en este vídeo en concreto os quería traer una modificación, que es este camión de Renault, que es el modelo Magnum, vale. Que a diferencia del que trae o el que incorpora al juego, tiene un montón de añadidos, decoraciones nuevas, accesorios y demás, vale. A mí lo que más me gusta, como siempre, es el interior del camión, vale. Que en este caso, pues como veis, pues hombre, está bastante más chulo que con más accesorio, más chorradas y demás, ¿no? Que el camión original del juego, vale. Así que ahí le tendríamos el camión desde la litera. Por cierto, os voy a enseñar un detallito, vale. Hay que hacerlo bien con el contacto o bien con el motor arrancado. Ese televisor no lo trae el juego, vale, el camión del juego. Entonces, me parece que era aquí, no. Esto es para cambiar el GPS, esta tecla, esta otra. Esta es para el ordenador de a bordo, si no recuerdo mal. Eh, ¿qué me he pasado? Y ahí tenemos el partídico de fútbol, vale, para cuando haya que echarse la sieste cica. Y estar viendo ahí el fútbol un ratico. Así todo en plan muy maño. Como veis aquí en el salpicadero pone TV Tuner. Todo muy en español, mi inglés. Vais a perdonar. Y nada, pues nada, lo dicho. Vamos a hacer un trabajito, haciendo un transporte... Es un viaje corto, vale, porque si no podemos hacer un vídeo de dos horas. Y a la vista de lo que yo me enrollo cascando, pues lo dicho. Vamos a coger este en concreto, este trabajo. Es un transporte de arsénico, vale. Es una mercancía peligrosa, tal y como sale esta etiqueta. Y luego además, eh... Bueno, ADR clase 6, vale. Es la más alta en cuanto a transporte de mercancías peligrosas. Por tanto, se paga más. Y luego, estas flechas que tiene aquí es que es un transporte urgente. Vale, es decir, vamos súper pillados de tiempo. Seguramente llegue tarde. Tarde me refiero a que... Me gusta respetar los límites. Y respetando los límites a veces se va muy, muy, muy pegado de tiempo. Así que nada, vamos a cargar el... El remolque, chicos. Quitamos los warning. Si veis que el sonido también varía un poquito de... Respecto al... Al original del juego. Es porque con este mod, vale. El que tiene el nombre abajo puesto en el vídeo. La verdad que viene varios paquetes de audio. Yo estoy probando uno. Y bueno, está chulo. Bueno, ha entrado regular. Vamos a poner freno a mano. Metemos neutro. Y vamos a ver cómo... Sube las patas del remolque. Ahí está. Perfecto. Bueno, el motor que llevamos en el... En este Magnum es el más pequeño. El más pequeño es el de menos potencia, vale. Es un 440 o 420 caballos. Hay opción de hasta 520. La verdad que me apetecía llevar un camión que no ande tanto. Porque tengo... Una escana que ya lo haremos en otro vídeo. Vale, en concreto el R.J.L. Que es un mod súper extendido. Y... Le llevo equipado con el motor grande de Scania. Que existe en la realidad, vale. Que son 730 caballos. Es un V8. Y la verdad que es que el camión... Yo creo que sube hasta que... La inclinación sea tan grande que vuelque. O sea, es una auténtica... Es una auténtica bestia. Luego, además, con la última actualización que han sacado de Eurotra Simulator 2. Vienen varias cositas que están muy majas. Por ejemplo, hay una que más me ha gustado. Pero no me gusta como la han implementado. Me explico. Han llegado, han plantado... Unos diferentes modos de cambio automático. Hay que recordar, para el que no lo sepa... Que prácticamente a día de hoy todos los camiones modernos... Salvo que yo me equivoque... Llevan, o bien de serie o bien como opcional... Cambio automático, vale. Además, un cambio automático que suele funcionar bastante mejor que el manual. O dependiendo de cada país, pues se mantienen los cambios manuales. Porque, bueno, pues la demanda de los clientes así los requiere, ¿no? A ver si nos deja meternos este tío. Muy bien, perfecto. Y bueno, yo en el caso que como no tengo shifter... Me parece una tontería con cambio manual. Lo que utilizo son las levas de cambio del volante... Para pasar de directa a neutro y de neutro a retroceso. O marcha atrás, como lo queráis llamar. Si veis caída de FPS es por ProMods, ¿eh? El mapa original del juego no tiene... Por lo menos yo no tengo caídas de FPS. Bueno, pues eso. Que como yo no utilizo shifter... Pues voy con el cambio automático. Y luego lo que os comentaba de este modo que han metido, ¿vale? Lo que pasa es que no se puede tocar con ninguna tecla. Se hace desde el menú de ajustes del juego. O desde la configuración del juego. Y es utilizar un modo de cambio económico, por así decirlo. Uno normal y uno de potencia. Lo que varía es cuando hace el cambio de marcha, ¿no? Es decir, si voy con el económico como el que estoy llevando ahora mismo... El cambio lo suelo hacer a las 1500 revoluciones, ¿vale? Ahí ha engranado la décima marcha, que entiendo que será quinta larga. O como se le ha dicho toda la vida. Pero, ¿qué pasa si yo piso el gas a tope? Fijaros lo que hace. Vale, esa es la gran diferencia respecto a antes de la última actualización. Si yo pisaba a fondo, daba igual. Llegaba a 1500, ¡pum! Siguiente velocidad y siguiente velocidad. A mí, la verdad que me ha gustado mucho. ¿Vale? Fijaros, ¡pum! Exacto. O sea, la verdad que lo echaba muy en falta. Luego, sin embargo, ahora ya por ejemplo voy con el control de crucero. ¿Vale? De hecho, abajo en el salpicadero lo veis en la pantalla. ¿Vale? Si yo suelto, desconecto el control de crucero. Y cuando ha bajado X velocidad, yo le vuelvo a conectar. O sea, lo que hace es gas a fondo, ¿vale? Bien. Hace gas a fondo, pero no hace esos cambios. O sea, no obliga al motor a subir tanto de vueltas. O sea, que la verdad que me ha gustado bastante. No sé si es lo más real. Porque no, la verdad que no lo sé. Pero me ha gustado mucho. Por cierto. Que lo había dejado yo aquí preparado. Radio en streaming, no. Reproductor de música. A ver, YouTube. Os voy a contar una cosita. Esto que se ve aquí. ¿Vale? Es un CD original, comprado. ¿Vale? Luego ya, si queréis poner una reclamación por derechos, la podéis poner. ¿Vale? Ala. Dicho queda. Ah, bueno. Un poquito de música, hombre. ¿Vale? Kid Rock. ¿Eh? Un crack. Tú, 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 tú. Y bueno. Vamos a hacer este viaje por todo carretera convencional. O creo que es todo carretera convencional. Estoy bajando un poquito el volumen para que se oiga mejor todo. Y bueno. Se agradece. ¿Vale? Es un pedazo de mod como la copa de un pino que se llama ProMods. ¿Vale? Es tremendo. Sinceramente. Es impresionante. Es impresionante. ¿Vale? O sea, amplía el mapa. Lo mejora. Eh... Está muy, muy bien. Si tenéis Europa Simulator 2 os invito a probarlo. Sí que es verdad que hay ciudades que están... Pues un poquito... Mal optimizadas. ¿Vale? Pero bueno. Al fin y al cabo no deja de ser... Cosas que hace la... Que hace gente a nivel particular sin cobrar nada. ¿Vale? O sea, no es el juego que cuesta dinero. El juego, si no le metes ningún mod. Eh... Yo con la 980, con los gráficos a tope. De 60 FPS fijos, constantes. Así que nada. Y bueno. Es el primer vídeo que subo... De... De algo que no sean carreras. O circuitos. Y diréis. ¿Esto cómo es? Bueno pues... De vez en cuando os agradece. Sinceramente. Salir de... 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 Un poco de la tensión que genera... El entrenar... El... Correr en carreras. Se agradece. Y sirve un poquito para desconectar. Y luego más que soy de esos tíos que veo un camión y lo mira. Le llama la atención. De hecho he elegido el Renault Magnum porque... Es un camión que veo... A mucha gente por internet que no le llama mucho la atención. Y... Con este mod que he instalado... Lo podéis encontrar en el foro de SCS. El desarrollador del juego. Dentro del foro hay un subforo de modificaciones con un montón de apartados. Y bueno... La verdad que... Está bastante chulo. Volvemos a un tramo... De doble carril. Vamos a intentar adelantar un poco. Bueno no. Si... Si ahora ya llegamos a un nudo de autopista. Perfecto. Ahí estamos. Y bueno como os comentaba la verdad que... Aunque... El juego en si lleva el término simulador incluido en su propio nombre. La verdad que... Bueno... Yo no he montado mucho un camión. Las cosas como son. Las monté una vez. Hace... Hace unos años. Que a través de... Tengo un vecino que trabaja con una tractora. Con una DAF. De aquellas llevaba una Mercedes. Y bueno... La verdad que el hombre... Siempre yo le estaba andando preguntando cosas. Oye esto como funciona. Y como va el retarder. Y como va el no se que. Es decir... Preguntas por curiosidad. Siempre curiosidad. Y bueno... Fijaros lo que cuesta con un 400 caballos. Ese pequeño repecho del enlace. Que no subía. Y bueno... Pues como os comentaba... Venga hombre... Pues vamos a dar una vuelta. Porque el hombre llegaba de trabajar. Estaba aparcando la tractora con... Con un volquete de áridos. Y nos fuimos a dar un pingo por la urbanización. Y la verdad que... Impresiona ir en un cacharro de estos. Impresiona. Si no habéis ido... Y tenéis alguien que os pueda enchufar en una cabina un rato. Pasad eh. Porque son unas máquinas maravillosas. Y no son para correr. Son para ir despacito. Llevando... Mucho peso a sus espaldas. Bueno esto que lo he dado. Para el que no lo sepa. Es el... El retarder. Es otro freno que llevan... Que llevan los camiones actuales. Prácticamente... Yo creo que hoy es raro encontrar algún... Camión moderno que no lo lleve. Y... A diferencia del freno de servicio. El que aplicamos con el pedal. Es una palanca que va en el salpicadero. En este caso va montado a la izquierda. Esa que se ve por la parte de arriba del volante. Entre... Digamos lo que es la parte del claxon. Y... Vamos a adelantar ya. Esto no lo vamos a quitar. Pues eso. Como os comentaba. La palanca del retarder es esa que baja y sube. ¿La veis? Perfecto. Que además en el salpicadero del Magnum. Después de los leds verdes de la zona de cambio óptimo. En el Cuenta Revoluciones. Se enciende en azul. Y se encende un testigo también. En el salpicadero. En el cuadro, perdón. Hay que irle pisando, ¿eh? Que no... Fijaros, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Luego, por ejemplo, hay una opción dentro del panel de configuración de Eurotrack Simulator. Que permite que el camión, una vez que le conectamos el control de crucero... Me voy a quedar sin carrino. Ahora. Como os decía, cuando conectamos el control de crucero, cuesta arriba no hay problema. Porque es una cuestión de dosificar gas, ¿no? Dar más gas, dar menos gas. Tramos sin desnivel exactamente igual. Pero luego tenemos una cuesta abajo y el camión se embala como una bala, ¿no? Literalmente. Entonces, trae una opción en la configuración, que seguramente esto sí está en el mundo real. Para que si la tractora lleva retarder o intarder, lo conecta automáticamente para irle frenando. ¿Vale? Porque yo si freno, si toco el pedal del freno, se desconecta el control de crucero. ¿Vale? Y luego hay que volverla a conectar. De esta manera, pues, todavía es más cómodo, ¿no? Vamos en plan a repanchangados. Como veis, no pongo ni los pies en la pedalera. Vamos tranquilitos con nuestro límite de velocidad en 80. Vamos a poner una cámara desde fuera para que lo veáis. Y bueno, tampoco os he comentado. Vamos por Finlandia. ¿Vale? Son 400 kilómetros. Y no son 400 kilómetros, escala 1. ¿Vale? Es bastante menos. Yo lo normal es, cuando me pongo a hacer un viaje, hacer uno súper largo. Uno largo de echarme dos horas o dos horas y media. De cruzar Europa de cabo a rabo, que se suele decir. Tengo que sacaros algún vídeo. Tengo tres zonas que os tengo que sacar vídeo. Porque con ProMods es brutal. ¿Vale? Uno es Murmansk. ¿Vale? Murmansk es conocido por ser la base de... Lo diré. De la armada rusa en el norte. ¿Vale? Por ahí salieron submarinos nucleares en la Guerra Fría. Uno detrás de otro. Parecía que lo regalaban. Otro viaje que os tengo que hacer también es... A Islandia. Islandia es increíble. Es impresionante lo de Islandia. De verdad que no tiene nombre. O sea, es un viaje impresionante. ¿Vale? O sea, es que ni Gesulinten lo podría decir. ¿Vale? ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, y un recorrido haciendo la subida y la bajada de Andorra. ¿Vale? Esa mola un montón. A ver, que ponga bien el ratón. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Muevo la cámara para ir viendo en los retrovisores que no le dé al... Que no me quede enganchado con el remolque en los muros. ¿Vale? Luego otra cosita que sí también os digo. En el caso de... De... Si tenéis Euro-Transimulator 2. Pues, hombre, os recomiendo mucho, mucho, mucho que compréis los DLC de Escandinavia, Goinest y Viva la France. ¿Vale? Aunque luego no instaléis ningún mod. Porque le da... Le da mucha vidilla. Somos muy dados a... Voy a instalar un mod de un camión, de accesorio, de no sé qué. Pero en realidad lo que le da vida al juego. En mi opinión. Sobre todo es el mapa. ¿Vale? El mapa de... De SCS tiene... En mi opinión. Tiene... Bueno... Para echar un rato, bien. Pero es que en poco tiempo te... Te cansas. Porque todas las autopistas son iguales. Porque todos los enlaces son iguales. Todo es igual. Vayas a donde vayas. Se asemeja todo muchísimo. Y aquí en el caso de ProMods son... Es un equipo de trabajo de bastantes personas. Uno se dedican a hacer Escandinavia. Otros a hacer España. Otros a hacer... Bueno, la Península Ibérica. Y la verdad que... Joder. No soy yo de... De... No sé. Mirad este enlace que chulo está. ¿Vale? Es verdad que tengo una pequeña caída de FPS. Quizás lo todo es activar el contador. Pero quizás se estuviera en 40, 30 FPS. Pero es verdad que no me importa. No es un juego de carreras. En el cual la fluidez lo sea todo. O me desagradece. ¿Vale? Pero alguna vez se preguntan en el foro de... Vamos a meterlo en marcha. Alguna vez se ha preguntado en el foro de... De ProMods. Y bueno. Pues la verdad me parece que están trabajando con... Con una versión de DirectX más antigua. De lo normal. Y... No ellos. Sino el motor clásico del juego. Y por tanto pues... Tiene las limitaciones que tiene. Pero fijaros que chulo. Entonces hombre. Se agradece mucho. Que haya gente. Que ya lo he dicho antes. No me canso de decirlo. Que de manera desinteresada. Se pongan a hacer esto. Porque esto requiere horas de trabajo. Vale. Otros estamos jugando. Y otros están directamente liados con... Con esto. Es que fijaros que chulo. Es que fijaros que chulo. Bueno hay una cosita que he desactivado para grabar el vídeo. Que es la simulación de cansancio. Es un viaje corto. Y por las horas de trabajo. Me tocaría hacer un descanso ahora durante el recorrido. Entonces me echaría a dormir. Entre comillas. Y... Y me despertaría de noche. Y hombre la verdad que merece la pena hacer el viaje de día. Para subirlo al canal sin ninguna duda. Sale muy a cuenta hacerlo de día. Vale. Así que me he tomado esa pequeña licencia. Fijaros que chulo está. Fijaros que chula. Estamos en la tierra de Kimi, señores. Gente un poquito... Tensa. Bueno, no sé si esta parte... Esta carretera ya la he explorado. No sé si alguna vez he pasado por ella. No me acuerdo, la verdad. Vamos a recuperar el control de crucero. Y como veis va ya más bajo de vuelta. Lo que os comentaba antes. Solamente es cuando, estando desconectado el control de crucero, pisas el gas a fondo. Entonces en ese caso ya se obliga al motor a bajar de vueltas y a trabajar a plena potencia. Luego, si veis que cambio de marcha yo a mano, hay una opción, que esto no sé si existen los camiones reales, que se llama recomendación de marcha y solamente funciona cuando lo hayamos configurado con el cambio automático. Es decir, el camión va engranando marcha, pero yo le puedo recomendar bajar o subir marchas, ¿vale? Entonces yo en cuanto veo que ya enfilamos una recta, que no hay desnivel, pues la marcha más larga para ir consumiendo menos combustible. De hecho vamos a ver lo que ya hemos gastado. Siempre me equivoco de tecla. Pues vamos haciendo una media de 40,2. Acaba de bajar una décima. Por ejemplo, con el Scania con el R730 estoy en unos 35-36 litros a los 100. Y qué curioso, ¿eh? Además son consumos que se ajustan a la real. Vamos a ver, yo ahora mismo estoy llevando un remolque. A ver, que le dé la tecla que no es. Ricardín. Vale, llevo 23 toneladas de carga, ¿vale? El remolque son 23 toneladas. Más el peso de la tractora, ¿vale? Estamos haciendo un recorrido que seguramente la media está en los 60-70 kilómetros por hora de media. Y el camión me está gastando unos 40 litros a los 100, ¿no? Y ahora, planteate tú, con tu turismo, que haciendo un viaje a 120 en carretera con un motor diesel de unos 120 caballos, un 2 litros que no vaya más allá, estás gastando, si es un coche moderno, unos 6 litros a los 100, 5 litros a los 100. Pero tu coche pesa tonelada y media, ¿vale? Daros cuenta que es que un coche gasta poco. Bueno, y un camión, ojo, es que un camión gasta una barbaridad, de verdad. Para el peso que lleva un camión, de verdad, que gasta demasiado combustible. Vamos a ver lo que queda para llegar. Pues efectivamente esta carretera la tenía yo sin tocar, ¿eh? Estamos estrenando esta carretera. Seguimos un poquito ahí con Kid Rock y con la que habrá reclamación de derechos. A ver si no pone muchas pelas en YouTube. Con la música. Que insisto que el cedero compré en la FNAC. Tengo por ahí el disco original guardado. Lo pasé a FNAC para llevarlo en el coche. Y bueno, en el caso de UROTRAS Simulator, pues admite OGG y MP3, me parece. Así que he convertido otra vez ese directorio de este álbum a MP3. Y lo he metido en el directorio de las canciones de música del juego. Para llevar algo haciendo ruido a parte del motor. Bueno, vamos a quedar en el carril de la izquierda. Porque estoy viendo que en el enlace hay que ir hacia el otro sentido. Seguramente el carril de la derecha salga hacia el sentido contrario al que tenemos que coger. Efectivamente. Y bueno, vamos a hacerle que baje la velocidad. Y ya veréis lo que le va a costar al bicho subir. Fijaros, ¿eh? 33, ha bajado hasta 30 kilómetros por hora. Lo que estoy pensando es que la gente de UROTRAS Simulator o SCS, ¿vale? Como se llama el estudio. El rollo este de pisar a fondo para que suba a tope de vuelta debe de ser como en muchos coches que trae el acelerador un clack al final. Para entenderlo. No sé si lo habréis probado alguno. Que digamos que hace que el motor estire a tope en el caso de los coches automáticos. Bueno, por lo que veo ya estamos llegando. Vamos a dar las luces porque ya va faltando luz. Luego otra cosita que si os quería comentar en el caso de este mod del Renault, si llevamos... Os lo voy a enseñar así, ¿vale? Si llevamos focos auxiliares en el frontal del camión y auxiliares en el techo, cuando yo dejo estas dos opciones seleccionadas, aunque no los haya encendido, ¿vale? Aparecen en el salpicadero esos dos abajo a la izquierda, esos dos testigos avisando de ello. ¿Vale? Eso es el camión original del juego, no lo incorpora. Bueno, aquí nos salimos nosotros. Luego llevo otro modo instalado para físicas, ¿vale? Hay muchos, o sea que os podéis hinchar a echaros horas probando modificaciones. O sea, es la autopista por la que veníamos. Fijaros, ¿eh? Llegas a fondo luego le cuesta al bicho, ¿eh? Estamos hablando de 400 caballos, ¿eh? Que se dice pronto. Además con una relación de cambio muy corta. Pensad que tenemos 12 velocidades para trabajar hasta 90 kilómetros por hora, que es donde está el limitador del camión. Uy, hemos tirado una señal. Tiene que haber abierto un poquito más. Bueno, esta vez es porque hemos descubierto un concesionario más. Y nada, ahora vamos a descargar. Y nada, ahora vamos a descargar. Luego, en el caso de ProMods, también se puede cambiar el nombre de las empresas, los remolques y tal, ¿eh? Luego hay un detallito que yo he estado preguntando. Fijaros que se paran los vehículos. Vale. Yo creo que es un fallo del juego, no un bug como tal, sino que no está bien programado. Que venga. Que si no me paro antes de un determinado sitio, los otros coches se paran ellos. Así que mirad, yo estoy hasta la nariz de estar esperando. Nos paramos aquí para configurar la entrega. Vamos a dejar aquí Rock. Si me veis que hago esto así un poco raro, porque tengo el teclado ahí, detrás del monitor. Y cuando no hay espacio, pues es lo que hay. Vamos a coger la opción más complicada para aparcar. Vale. Generalmente suelo aparcar medianamente bien. Lo cual no quiere decir que ahora lo haga perfecto. Bueno, ahí como veis hay un recuadro blanco destellando al lado de entre los dos remolques que hay ahí. Pues ese es el sitio donde nosotros vamos a aparcar. De todas formas, si tuvierais problemas para aparcar, se puede hacer la entrega automáticamente. No tienen más historia. Cuando es un sitio en el que se entrega que es tan grande como este, se hace las maniobras perfectamente. Hay otros que tienen un espacio mucho más reducido. Y ahí sí te puedes tirar un rato para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Aquí en este caso, como veis, va a entrar muy bien. Un poquito de lado, pero bueno. Yo creo que va a valer. Bueno, pues ahí estamos. Apagamos luces. Y apagamos el motor. Y aquí ya... Tendríamos el remolque listo para descargar. Le damos a la T, que es la tecla para bajar el remolque. Y aquí está. Un trabajo que está hecho sin problemas, sin dañar el remolque, entregado a tiempo. Y luego todos esos apartados que aparecen, pues son las bonificaciones que hay por el nivel, en este caso. Por el otro, por el tipo de carga que hemos llevado, que era una carga de ADR, que era la S6. Y luego por entrega urgente, ¿vale? Así que... Bueno chicos, este es el trabajo que hemos hecho hoy. Voy a aprovechar y voy a sacar ya una capturita de pantalla, para ponerlo de miniatura en el vídeo. Vamos a ver. La verdad que no sé si la habrá guardado o no la habrá guardado. Vamos a ver. Vamos a ver cómo ha quedado. Titi, vamos a ver. Vídeos. Pues la verdad que no sé si la habrá guardado. Bueno, no pasa nada chicos. Nada. Vamos a ir cortando ya. Nada, espero que os haya gustado. La verdad que yo EuroTrad Simulator lo utilizo cuando apetece estar, pues como decía al principio, ¿no? Cortando un poquito de lo habitual, hacer pues algo que, bueno, pues disfrutas relajado, tranquilo, sosegado, escuchando música. Y bueno, pues hacer un poquito algo, al fin y al cabo, distinto. Y más cuando, bueno, pues los camiones, como en mi caso, te gustan, ¿no? Te llaman la atención. Así que nada. Pues nada chicos, por último nada. Agradeceros que hayáis pasado a ver el vídeo. Y bueno, en este caso, cualquier duda, pregunta que tengáis, como siempre, podéis hacerla en los comentarios que figuran abajo del vídeo. Y yo lo que puedo ayudar, pues encantado. Así que nada chicos, gracias por pasar a ver el vídeo. Próximamente más y mejor. Un saludo. Un saludo.